Perdiendo imperdibles que tú no querías, que a gusto en tu colchón, bañado en sudor. ¡Vámonos, vámonos! Me encuentro a la luna que estaba dormida, estando en Sonora. Pregúntale al día qué vamos a hacer hoy, pa' darle color. ¡Color! ¡Hey, Chipirón! Todos los días sale el sol. ¡Chipirón! Todos los días sale el sol. ¡Chipirón! Todos los días sale el sol. ¡Hey, Chipirón! Todos los días sale el sol. ¡Chipirón! Todos los días sale el sol. ¡Chipirón! Todos los días sale el sol. ¡Hey, Chipirón! La pegatina aquí comiendo chipirones con los pancomotracos, señores. ¡Ajá! ¡Otra tapita más! Soñando en tus bragas, perdiendo la vida, cruzando fronteras que no eran prohibidas. Hagamos el amor, fluyamos tú y yo. ¡Qué noche más corta, que nunca termina! ¡Qué ganas de verte y comerte la vida! ¡Y ya ha llegado el sol! ¡Chipirón! ¡Chipirón! ¡Hey, Chipirón! Todos los días sale el sol. ¡Chipirón! Todos los días sale el sol. ¡Chipirón! Todos los días sale el sol. ¡Hey, Chipirón! Todos los días sale el sol. ¡Chipirón! Todos los días sale el sol. ¡Chipirón! Todos los días sale el sol. Qué ganas de verte y comerte la vida No importan las horas de noche y de día Qué ganas de verte y comerte la vida Soñando en tu braga, perdiendo la vida Subiendo pa' abajo, bajando pa' arriba No importan las horas de noche y de día Soñando en tu braga, perdiendo la vida Pues vente en mi cama y no vente en mi ¡Ey, Chipirón! Todos los días sale el sol ¡Chipirón! Todos los días sale el sol ¡Chipirón! Todos los días sale el sol ¡Ey, Chipirón! Todos los días sale el sol ¡Chipirón! Todos los días sale el sol ¡Chipirón! Todos los días sale el sol ¡Chipirón! Todos los días sale el sol Gracias.